... ...el 21 de enero de 1957... ...nace en Montellano Juan Ignacio Zoido Álvarez... ...en el seno de una familia tradicional y cohesionada... ...su infancia son recuerdos de las calles de Frejenal de la Sierra... ...pueblo al suroeste de Badajoz... ...donde se traslada al poco tiempo de nacer... ...es el mayor de cinco hermanos... ...y el espejo en el que todos se mirarían... ...tal y como le inculcaba su madre Catalina... ...los dulces juegan un papel importantísimo en su vida... ...cargados de una simbología especial... ...evocando sabores y sinsabores de su vida... ...pero siempre con aromas de alegría... ...el negocio familiar... ...una repostería y una fábrica de turrones y dulces... ...hijos de Manuel Risco... ...que aún perdura tras más de un siglo... ...la repentina muerte de su padre... ...le obliga a tomar las riendas del negocio... ...contra todo pronóstico... ...estudia derecho y aprueba las oposiciones a juez... ...tras dos años de esfuerzo... ...en esta decisión... ...tuvo mucho que ver su tío Miguel Benito Pérez... ...de profesión fiscal... ...y los veranos en Almería... ...en los que el joven Zoido... ...lo acompañaba a los juicios como oyente... ...que tanto influyeron... ...en la forja de su vocación como jurista... ...sus dos primeros años de carrera... ...transcurrieron en Almería... ...donde conoció a Beatriz... ...que acabaría siendo su esposa... ...y madre de sus cuatro hijos... ...el resto de la carrera la hizo en Sevilla... ...la ciudad de sus ojos... ...en la década de los 90... ...a caballo entre la justicia y la política... ...llegó a ser alto cargo del Ministerio de Justicia... ...durante la primera legislatura de Aznar... ...en mayo del 96... ...comenzó su andadura política... ...cuando es nombrado director general... ...de relaciones con la administración de justicia... ...con la ministra Mariscal de Gante... ...tras ser delegado del gobierno de Castilla-La Mancha... ...regresa a Andalucía en 2002... ...juez en excedencia... ...parlamentario andaluz... ...presidente del PP Andalucía desde julio 2012... ...hasta marzo de 2014... ...y actual alcalde de Sevilla desde 2011... ...este podría ser el perfil de Juan Ignacio Zoido... ...el político que no necesita de la política para vivir... ...que está en ella por pasión y vocación... ...un hombre fuerte, extrovertido... ...campechano y alegre... ...capaz de pasar página... ...y de afrontar con entereza... ...hasta el más duro de los golpes... ...como es la pérdida de un hijo... ...hecho que ha moldeado su talante en la política... ...redimensionando los valores de su vida... ...sevillista, amante de los pasteles... ...devoto de la Virgen de los Remedios... ...patrona de Fregenal... ...nazareno de San Isidoro... ...donde sale la tarde del Viernes Santo... ...fiel al papelón de Calentitos en el Postigo... ...y con grandes dotes culinarias... ...la carne de membrillo es un clásico en su cocina... ...hay que vivir con alegría... ...siendo fiel al carácter de uno mismo... ...es el lema del hombre que rige desde 2011... ...el destino de los sevillanos... ...hay quienes lo tachan de frívolo y populista... ...para otros el personaje no está forzado... ...Foido es así... ...con sus partidarios y detractores... ...con sus errores y aciertos... ...con sus encuentros y desencuentros... ...pero quienes lo conocen aseguran... ...que siendo siempre fiel a sí mismo". Bueno pues este es el perfil que ha presentado... ...nuestra compañera María Eugenia Jiménez, alcalde... ...¿se siente reconocido en él? Pues sí, yo le quiero dar las gracias... ...porque la verdad es que... ...me ha hecho recordar gran parte de mi vida... ...y lo ha hecho muy bien... ...y recordando una trayectoria... ...pues ya tengo 57 años... ...y la verdad... ...que ha quedado muy completo... ...yo le quiero dar las gracias. Estábamos hablando en los preparativos, alcalde... ...de cómo muchas veces el ciudadano... ...no llega a conocer la persona... ...que está detrás del cargo... ...¿quién es Juan Ignacio Zoido? Bueno, bueno, Ignacio Zoido es un... ...un sevillano de sentimientos... ...sentimientos que me inculcó mi madre... ...desde el primer día que tengo yo... ...uso de razón y que la recuerdo... ...y soy un servidor público... ...desde muy joven... ...me dediqué a servir... ...yo con 25 años era juez... ...y estuve en Lanzarote en mi primer destino... ...sirviendo a la sociedad... ...y después estuve en Utrera... ...siempre ya alrededor de Sevilla... ...en Utrera ascendía magistrado... ...después de... ...más de tres años de ejercicio... ...profesional en Utrera ascendía a la laguna... ...y estuve tan solo en la laguna de magistrado... ...porque salí a una plaza en Sevilla... ...es verdad que era un juzgado... ...que estaba... ...en mala situación... ...con mucho atraso... ...pero con tal de venirme a Sevilla... ...me vine... ...me vine a ese juzgado... ...y a partir de ahí hice toda mi carrera profesional... ...en Sevilla... ...a partir del año 92 me nombraron decano... ...juez decano de Sevilla... ...del 92 al 96... ...y en el 96 me dio... ...la ministra Mariscal de Gante... ...de ser director general en el Ministerio de Justicia... ...y a partir de ahí empecé a servir... ...a la sociedad desde otro punto de vista... ...ya no ponía sentencia... ...pero sí tomaba decisiones en el ámbito de la justicia... ...para mejorar... ...mejorar y sobre todo procurar modernizar... ...la administración de justicia... ...nada fácil... ...y la prueba está que... ...se viene hablando siempre de la modernización de la justicia... ...y nunca llega a tener los fondos necesarios... ...ni tampoco... ...en ocasiones las decisiones más acertadas... ...para qué se puede hacer... ...y a partir de ahí pues... ...fui después delegado del gobierno... ...primero en Castilla-La Mancha... ...después en Andalucía... ...volví a servir a la sociedad... ...y después pasé a servirlas... ...desde una formación política... ...que fue la primera vez que tuve un cargo netamente político... ...junto con Javier Arenas... ...él volvió después de la... ...pérdida de las elecciones en el 2004... ...y él vino... ...vino a... ...a Sevilla... ...como presidente... ...y como presidente... ...me nombró el a mí secretario general... ...en una junta directiva... ...y estuve hasta que un buen día... ...me propusieron ser candidato a la alcaldía de Sevilla... ...me encantó la idea... ...y le puedo asegurar que... ...iniciaron conmigo aquel camino dos personas... ...que hoy me han acompañado precisamente aquí... ...que es Santiago Martínez Varey y Curro Pérez... ...a los dos hablé con ellos el primer día... ...digo oye... ...me acaba de proponer Mariano Rajoy... ...y Javier Arenas que... ...si quiero ser candidato a la alcaldía de Sevilla... ...y a mí me seduce... ...me hace ilusión... ...este proyecto... ...lo queréis compartir conmigo... ...los dos me dijeron que sí... ...y allí empezó una historia en el año 2006... ...que ha llegado hasta el día de hoy. Alcalde, del 2006... ...en nueve meses... ...si no corría mes... ...se tiene que ganar al público de Sevilla... ...fueron muchas las voces críticas en ese sentido... ...y los resultados fueron aplastantes... ...el puerta a puerta... ...el ir convenciendo cara a cara... ...a cada uno de los sevillanos... ...que les recuerda de positivo... ...y que peaje ha podido tener en ese sentido... ...también de comprometerse... ...tan de tú a tú con los sevillanos... ...a cumplirle todos y cada uno... ...de los problemas que tenía Sevilla... ...que son muchos. Mire, yo estoy acostumbrado a conseguir... ...las cosas y los objetivos... ...con sacrificio y con esfuerzo... ...yo no recuerdo que salvo el cariño... ...de mi familia... ...me hayan regalado nada... ...todo lo he tenido que conseguir... ...y también... ...tuve que conseguir... ...primero convencer a muchos detractores... ...que los hubo... ...en los medios de comunicación también... ...como era lógico... ...cada uno libremente para opinar... ...y después pues ir convenciendo uno a uno... ...no tenía muchos medios de mi parte... ...parece ser que no iba a tener ninguna opción... ...hubo quienes brindaron aquel día... ...según se publicó... ...y bueno yo al final pues fui... ...creciendo junto con un equipo... ...porque uno solo no es nada... ...y fui creciendo con un equipo... ...y nos ganamos la confianza... ...y en nueve meses... ...pues ganamos las elecciones... ...y nos mantuvimos en la oposición... ...y seguimos trabajando... ...desde el primer día... ...y después nos ganamos la confianza nuevamente... ...en el 2011... ...y con la misma humildad... ...sigo trabajando... ...con la misma... ...cuando me dicen... ...tienes 20 concejales... ...para mí 20 concejales... ...no significa nada más... ...que la responsabilidad... ...de muchos sevillanos... ...que nos dieron la confianza... ...para mí 20 concejales... ...no significa nada más... ...que la responsabilidad... ...de levantarme todas las mañanas... ...para trabajar por los sevillanos... ...porque... ...he tenido que asumir... ...una alcaldía... ...pues quizás con la peor herencia... ...que se ha recibido... ...la alcaldía de Sevilla... ...por otro alcalde... ...que sustituye... ...a la anterior... ...y además... ...en los peores momentos... ...no solo económicos... ...sino también financieros... ...con una crisis muy difícil... ...de superar... ...y que afortunadamente... ...se está vislumbrando... ...que podemos dejarla atrás... ...por tanto... ...al final... ...mucho sacrificio... ...mucho esfuerzo... ...mucho tesón... ...y sobre todo... ...mucha ilusión... ...para convencer primero... ...y después para trabajar... ...por todos los sevillanos... ...piensen como piensen... ...residan en el barrio... ...en el distrito... ...donde residan... ...y hayan votado... ...a quien haya votado... ...porque cada uno... ...tiene un problema... ...cada uno tiene su situación... ...y cada uno merece... ...la dedicación de un alcalde... ...y de un equipo de gobierno... ...para resolverle sus problemas... ...y ahí siempre me van a encontrar... ...alcalde... ...hemos querido hacer... ...una ronda de valoraciones... ...de todos los líderes... ...de la oposición... ...bueno pues por... ...tener la diferencia... ...con el líder... ...de la oposición... ...Juan Espada... ...esta misma semana... ...en rueda de prensa... ...en comisiones obreras... ...hacía una valoración... ...de su gestión... ...de casi los mil días... ...que lleva de mandato... ...te invito a escucharlo... ...que no... ...probablemente estamos... ...ante el peor gobierno municipal... ...de muchos años... ...en la ciudad de Sevilla... ...por las medidas... ...que está tomando... ...y por las medidas... ...que no está tomando... ...por las medidas... ...que está tomando... ...porque hay dos elementos... ...que claramente... ...están afectando... ...a los ciudadanos de Sevilla... ...de manera... ...muy grave... ...en los servicios... ...que reciben... ...y que recibirán... ...próximamente... ...por parte del Ayuntamiento de Sevilla... ...uno es sin duda... ...el plan de ajuste... ...y otro... ...la ley de reforma local... ...aplicada... ...ya... ...día tras día... ...por el señor Zoido... ...y su equipo... ...plan de ajuste... ...y ley de reforma local... ...alcalde... ...quiero hablar muchas cosas con usted... ...así que... ...le pido... ...que intente ser conciso... ...porque tengo... ...por donde iba... ...está el taxista... ...que me ha traído hasta aquí... ...me ha dicho... ...pregúntenle al alcalde una cosa... ...con lo cual vamos a intentar... ...ser dinámico... ...ley de reforma local... ...bien, la ley de reforma local... ...para que todos los sevillanos... ...que nos están escuchando... ...lo puedan entender... ...se lo voy a explicar... ...y a ver si el señor Espada... ...que quizás esté escuchando... ...se lo he repetido ya... ...en varias ocasiones... ...con la ley de la reforma local... ...no se van a volver a poder... ...a reproducir... ...los chiringuitos... ...que ha tenido... ...el partido al que pertenece... ...el señor Espada... ...el PSOE Izquierda Unida... ...en esta ciudad... ...todos... ...esos órganos... ...fundaciones... ...asociaciones... ...incluso alguna sociedad... ...que no ha seguido... ...ningún criterio objetivo... ...para contratar a nadie... ...sino que ha sido... ...al dedo... ...al amigo... ...al partidario... ...es decir... ...al de su propio partido... ...en lugar de contratar... ...a aquel que tendría derecho... ...haber sido contratado... ...con unas pruebas objetivas... ...eso... ...se va a terminar... ...de hecho... ...se ha terminado... ...bien pues... ...eso es lo que se puede... ...precisamente... ...evitar con esta situación... ...en segundo lugar... ...por mucho que diga el señor Espada... ...que más parece que defiende... ...a la Junta de Andalucía... ...que defender a todos los sevillanos... ...le voy a decir... ...aquí... ...tenemos que ser responsables... ...y hay que saber gastar el dinero... ...establecer primero las prioridades... ...y en segundo lugar... ...que cada administración... ...tenga una competencia... ...si la Junta de Andalucía... ...es la responsable... ...de pagar... ...pues... ...los... ...los puntos que tenemos... ...de información a la mujer... ...pues que lo pague la Junta de Andalucía... ...el Ayuntamiento está dispuesto a pagarlo... ...y de hecho lo está pagando... ...pero es una competencia... ...la Junta de Andalucía... ...y por ponerle un ejemplo... ...a todos los sevillanos... ...una competencia... ...de la Junta de Andalucía... ...los puntos de información... ...a la mujer que tenemos en nuestra ciudad... ...la Junta de Andalucía paga 90.000 euros... ...el Ayuntamiento de Sevilla 900.000... ...y la competencia es de la Junta de Andalucía... ...y la ley de dependencia es competencia... ...de la Junta de Andalucía... ...y si quiere que la pague el Ayuntamiento de Sevilla... ...que nos traslade el dinero... ...y por tanto con esa financiación... ...nosotros lo podemos hacer... ...en segundo lugar... ...el plan de ajuste que hablaba el señor Espada... ...¿cómo nos vamos a tener que hacer un plan de ajuste... ...si hemos cogido una deuda... ...de más de 700 millones de euros... ...en el Ayuntamiento de Sevilla? Mire, nos encontramos en este espacio... ...en este espacio lo primero que tuvimos que hacer... ...nada más llegar es pagar 12 millones de euros... ...de la cantidad de millones que se le debían... ...porque esto se debía prácticamente entero... ...igual que tuvimos que hacer con FIBE... ...que es que se debía entero... ...igual que se debía pues... ...la luz que no se pagaba durante tres años... ...o el agua de la ciudad de Sevilla... ...y por tanto era necesario hacer un plan de ajuste... ...y pagarle a todos los suministradores... ...o es que no se le iba a pagar... ...y le hemos tenido que pagar a los proveedores... ...y ahora estamos al corriente... ...y creo que se están reduciendo las deudas... ...hemos saneado las empresas... ...y al mismo tiempo... ...pues estamos manteniendo... ...los 10.000 puestos de trabajo... ...que tiene el Ayuntamiento de Sevilla... ...5.000 funcionarios aproximadamente... ...y 5.000 trabajadores... ...que tienen la condición o la situación... ...de personal laboral... ...que están cobrando religiosamente y puntualmente... ...no como antes cobraban... ...así que yo lo que le pido al señor Espada... ...es que ejerza de oposición... ...que siempre es bueno tener... ...y ejercer de oposición... ...pero que defienda los intereses de Sevilla... ...y de los sevillanos... ...y que se olvide de estar defendiendo permanentemente... ...a su partido o a la Junta de Andalucía. Alcalde, está diciendo eso... ...y me imagino que habrá muchas personas... ...que están viéndonos desde sus casas... ...y que estén diciendo... ...lo plantea un alcalde de Sevilla... ...que ha tenido que estar... ...compatibilizando ese cargo... ...con el del presidente de... ...bueno pues del Partido Popular en Andalucía... ...al margen de eso... ...ahora ya con la perspectiva que le otorga... ...el estar dedicado exclusivamente a Sevilla... ...¿va a tener que pagar un crédito... ...por esa bifurcación en sus cargos? No, yo creo que no... ...los sevillanos saben que me han tenido aquí siempre... ...yo... ...cuando me decían... ...usted vuelve a Sevilla ¿no? ...si es que yo no me he ido... ...yo no me he ido... ...yo he estado aquí todos los días... ...por eso tanto he agradecido... ...que haya tenido un equipo... ...en la sede regional del partido... ...empezando por José Luis Sán... ...que le ha dedicado mucho tiempo... ...que ha sido el que ha estado viajando... ...y yo me he dedicado a Sevilla... ...que era mi compromiso... ...mi compromiso que suscribí con los sevillanos... ...en el año 2006... ...cuando acepté ser el candidato... ...que renové con ellos... ...después de ganar las elecciones... ...y permanecer en la oposición... ...durante cuatro años... ...que renové con ellos... ...cuando fui por primera vez... ...al Parlamento de Andalucía... ...a dar la cara y a defender... ...a los sevillanos... ...con todas las iniciativas... ...que se podían llevar al Parlamento de Andalucía... ...y recuerdos curiosos... ...que en aquella época... ...a mí me decían... ...hay que ver señor Zoida... ...me lo decía el señor Montesirini... ...el señor Torrijos... ...curioso... ...me decían... ...hay que ver que usted acaba de llegar... ...y ya se está yendo... ...lo que es la vida... ...yo seguí defendiendo... ...como siempre he hecho... ...a Sevilla... ...en el Parlamento de Andalucía... ...y quienes no están ahora... ...en la vida pública... ...ni en el Ayuntamiento... ...es ni el señor Montesirini... ...ni el señor Torrijos... ...yo me comprometí con los sevillanos... ...y son los sevillanos... ...los únicos... ...que en su día... ...me podrán retirar la confianza... ...y por tanto... ...yo me iré a mi casa... ...pero mientras tanto... ...nadie, nadie, nadie... ...ni ningún partido... ...ni nadie... ...será capaz de hacerme renunciar... ...a mi compromiso con Sevilla... ...y con los sevillanos... ...por eso desde el principio... ...le he dedicado todo mi tiempo... ...le dedico toda la ilusión del mundo... ...y lo que sí le pido es perdón... ...a mi familia... ...y a mis amigos... ...que han sido... ...los que han tenido que mostrar... ...mucha más generosidad... ...porque a ellos les he quitado el tiempo... ...que le dedicaba a la regional... ...pero nunca jamás se lo he quitado a Sevilla. Estamos hablando de la regional Moreno Bonilla... ...es uno de los... ...bueno pues de los grandes nombres... ...que están ahora mismo... ...en el candelero de la política... ...ha demostrado usted temple... ...lo digo desde la valoración de... ...bueno pues de una periodista que... ...que sigue interesadamente... ...la política de su ciudad... ...y de su tierra... ...¿cómo se encaja... ...que desde el centro de España... ...que desde Madrid... ...se determine los designios... ...de una región como Andalucía? Bueno yo creo... ...en primer lugar... ...me gustaría reconocer... ...porque yo soy... ...soy muy claro... ...solo tengo siempre la verdad... ...como el norte de mi vida... ...y de mis planteamientos... ...yo creo que... ...la finalización del proceso de... ...de relevo... ...en la presidencia regional del partido... ...lo hemos podido hacer mejor... ...pero niego la mayor... ...o sea no se trata de que... ...desde Madrid se haya nombrado... ...a un candidato... ...eh... ...nuestro candidato... ...eh... ...moreno Bonilla... ...como decía... ...eh... ...él solicitó al ser secretario de Estado... ...la venia del presidente... ...para poder optar a este puesto... ...y el presidente le dio la venia... ...y él se presentó... ...y empezó a sumar los apoyos... ...de distintos presidentes provinciales... ...que al final consiguió... ...que prácticamente el apoyo... ...fuera unánime... ...por tanto... ...yo insisto... ...lo hemos podido hacer mejor... ...incluso... ...hacerlo antes... ...porque también lo he venido pidiendo... ...que se hubiera hecho antes... ...yo ya desde el primer momento... ...llegué... ...como una fórmula de transición... ...porque en mi toma incluso de posesión... ...dije que mi ilusión... ...mi pasión... ...y mi obsesión era Sevilla... ...por tanto... ...pudiendo a la vez lo he hecho mejor... ...tiene un respaldo mayoritario... ...del Partido Popular de las ocho provincias... ...y yo creo que no ha sido... ...un dedo desde Madrid... ...sino al final ha sido... ...un apoyo... ...yo creo que muy generalizado... ...por no decir prácticamente unánime... ...y yo también he sido de los que lo he apoyado. Sin embargo me tiene que reconocer alcalde... ...que que sea una figura de Málaga... ...de alguna manera a Sevilla... ...le puede venir... ...no sé cuánto de bien. Bien, vamos a ver... ...imagínense que... ...hipotéticamente... ...hipotéticamente, sí. ...que no se hubiese dado el caso... ...porque yo no entiendo mi vida política... ...ni mi compromiso con la política... ...que no pase por Sevilla... ...con carácter exclusivo. Si yo hubiera sido el candidato... ...hubiese sido perjudicial para Málaga... ...pues no. Y yo creo que... ...Juan Manuel Moreno... Pero la tierra le tira a uno. No, yo creo que al final... ...los compromisos están para... ...mire, no se entendería... ...una Andalucía potente, fuerte... ...que de verdad ocupe los primeros puestos... ...entre todas las regiones en España... ...primero y en Europa después... ...si no tuviera una provincia... ...y una capital como Sevilla... ...y una provincia y una ciudad también... ...como Málaga. Yo creo que el eje Málaga-Sevilla... ...Sevilla-Málaga es fundamental... ...pero no solo esas dos provincias... ...es que tenemos ocho provincias... ...que en sí mismas... ...son un auténtico capital... ...si vamos desde Huelva... ...hasta Almería... ...yo creo que tenemos una riqueza... ...una variedad... ...y desde luego no solo las capitales... ...sino muchísimas ciudades de esas ocho provincias... ...son muy importantes... ...por tanto no quiero entrar en localismo... ...las rivalidades... ...yo creo que no conducen a nada... ...y estamos para sumar... ...yo así lo he entendido siempre... ...y le tenderé la mano a Málaga... ...para que juntos seamos capaces... ...de fortalecer nuestra comunidad autónoma... ...y desde luego que no haya ningún tipo de rivalidad... ...sino sumando todos los esfuerzos. Alcalde, ¿nos hace falta a los andaluces... ...tener esa conciencia... ...no nacional separatista... ...sino nacional de identidad... ...para que desde Peñeperro para arriba... ...no se siga aceptando tantas burlas... ...tantas críticas injustificadas... ...y se siga teniendo esa concepción errónea... ...del andaluz subvencionado... ...del andaluz flojo... ...del andaluz de los bares. Bueno, yo creo que ahí hay mucho de tópico... ...yo desde luego no voy a consentir que nadie... ¿Altos directivos de Cataluña, por ejemplo... ...los dicen seis meses y ocho o no... ...algo, alguna pildorita lanzan? Ya, pero fíjese usted... ...tienen credibilidad... ...esos altos dignatarios políticos de Cataluña... ...para mí no tienen mucha credibilidad... ...desde el punto y hora que están hablando... ...de que ellos tuvieron la nación... ...antes que naciera España... ...si no tenían ni siquiera reino en aquella época... ...si dependían del Reino de Aragón... ...y se lo digo con todo respecto al señor Más... ...oiga, ¿usted dependía del Reino de Aragón? ¿De qué nos viene a contar? Y ahora se vino usted a meter con Andalucía... ...yo creo que no ofende quien quiere... ...sino quien puede... ...y el señor Más... ...ni nadie de los dignatarios de Cataluña... ...pueden ofender Andalucía... ...yo vengo de estar concretamente ayer... ...presentando en la Embajada de Alemania... ...presentándole a presidente... ...a consejero delegado de multinacionales alemanas... ...de presentarle las oportunidades que tenemos en Sevilla... ...hace una semana... ...estuve también en Friburgo, en Alemania vendiendo... ...y yo creo que la importancia de la marca Sevilla... ...y de Andalucía, porque es curioso... ...la marca Sevilla es mucho más importante que Andalucía... ...en Japón... ...Sevilla es el segundo destino... ...más deseado por los japoneses... ...y por supuesto... ...por ahí a nivel internacional... ...la marca Sevilla... ...está en mucho más conocida... ...mucho más valorada... ...y por tanto tiene... ...más reputación que la propia marca Andalucía... ...sencillamente porque ha existido antes... ...y por eso yo creo que... ...que hay que desterrar de una vez los tópicos... ...en Sevilla y en Andalucía hay muchísimo talento... ...muchísimo... ...de muchísimas facetas el talento... ...no sólo en IMAX de Magí... ...en las universidades tenemos talento... ...en la cultura, en el deporte... ...yo me atrevería a decir que... ...somos, el día que no lo creamos de verdad... ...seremos imbatibles... ...y esa es la Sevilla, la Andalucía... ...por la que yo voy a luchar... ...y no voy a entrar en discusiones estériles... ...que desde luego, insisto... ...no ofende quien quiere sino quien puede... ...y no nos pueden ofender... ...ni a los sevillanos ni a los andaluces... ...y aquel que quiera ofendernos... ...seguro no le va a salir de manera gratuita. Alcalde, un titular... ...¿le preocupa... ...lo que está ocurriendo en Cataluña? Sí. Me preocupa porque... ...es romper la solidaridad que tanto ha beneficiado Andalucía... ...y a esas comunidades autónomas... ...que hemos tenido que recibir ayudas... ...yo creo que a lo largo de los años... ...siempre Cataluña o el País Vasco... ...han tenido un tratamiento mejor que el que ha tenido Andalucía... ...o ha podido tener Castilla-La Mancha... ...o ha podido tener Extremadura... ...no quiero establecer más comparaciones... ...entre otras comunidades autónomas... ...pero creo que la solidaridad que marcó... ...el texto constitucional del 78... ...un texto en el que hubo renuncia por parte de muchos... ...y una aceptación de grandes principios por parte de todos... ...que ese modelo constitucional... ...es el que a mí me marcó... ...porque me cogió en el Ecuador, en la universidad y me marcó... ...fue ese texto constitucional... ...que de verdad nos demostró... ...la igualdad entre el hombre y la mujer... ...la igualdad de todos, la solidaridad... ...y creo que es el que defenderé toda mi vida... ...si hay alguno que me garanticen... ...que va a representar un mayor nivel de consenso... ...sin duda alguna lo apoyaré... ...pero creo que... ...aquellos que lo hicieron posible... ...y yo asistí como testigo... ...de primera fila... ...con mi juventud en aquel pacto constitucional... ...a mí en aquel momento significó mucho para mí... ...nos abrió la vida a la libertad... ...y a la democracia, a la participación... ...como pueblo en las decisiones de la propia sociedad... ...y es en lo que seguiré defendiendo... ...esos principios de solidaridad y de equilibrio. Alcalde, tenemos también la valoración que hace José Manuel García... ...portavoz de Izquierda Unida del Ayuntamiento... ...de alguna de sus políticas municipales... ...en este caso... ...fue una entrevista concedida a un compañero nuestro... ...del Correo de Andalucía... ...y pone su punto de mira en el deporte de base... ...el deporte municipal, vamos a escucharlo. Con el modelo del PP... ...con el gobierno del PP y con este alcalde... ...lo que se está haciendo en el deporte de la ciudad... ...es desmantelar todo el servicio deportivo municipal... ...todo ese servicio... ...privatizando programas deportivos... ...privatizando instalaciones deportivas... ...y quitando las ayudas, los apoyos... ...de todo tipo a los clubes... ...a las entidades deportivas de base... ...bueno, veremos este modelo que resultado tiene. 10 y 16 minutos de la noche... ...y le contestamos al portavoz de Izquierda Unida del Ayuntamiento... ...¿qué consecuencias tiene este modelo? Bien, pues el modelo que le estamos presentando a los sevillanos... ...es el modelo que desde el punto de vista... ...de grandes eventos deportivos está rompiendo moldes... ...estamos batiendo todos los récords de la maratón... ...hemos sido capaces de, con menos dinero... ...hacer las mejores maratones... ...ya de hecho se nos está comparando... ...con las mejores maratones del mundo... ...este año hemos batido el récord... ...y iremos, pues en la próxima edición... ...a incrementar nuevamente... ...las cifras que se han mantenido... ...hemos cambiado el trazado... ...lo hemos llevado por el casco histórico... ...y está siendo espectacular el seguimiento que tiene... ...la maratón... ...junto con la maratón están las carreras populares... ...no se ha eliminado ninguna... ...miráis algo, hemos puesto en funcionamiento... ...dos centros deportivos... ...centros deportivos que con un precio muy asumible... ...está dando oportunidades para que las familias enteras... ...puedan hacer todo tipo de deporte que es saludable... ...y eso lo hemos conseguido desbloquear... ...el equipo de gobierno que presido... ...porque el equipo anterior en el que formaba parte él... ...y que además tenía las asumidas... ...las responsabilidades del deporte... ...la verdad es que lo había dejado atascado y empantanado... ...y en cuanto a la gestión de los centros deportivos... ...he de decirle que el de los últimos 16 que habían salido a concurso... ...de los 16... ...13 se queda en las mismas manos... ...de quienes lo estaban gestionando... ...ahora sí, se va a gestionar con unas normas claras... ...con orden y desde luego con la responsabilidad propia... ...de quien tiene que asumir una responsabilidad para gestionarlo... ...y de los otros, pues uno me parece que ha quedado desierto... ...el otro ha sido una entidad privada... ...que ya anteriormente lo gestionaba... ...y en otro, uno de los usuarios también de la entidad... ...con lo cual yo creo que no se puede sentar la alarma... ...yo la verdad es que creo que la oposición... ...debe estar también para ayudar y para colaborar... ...yo cuando la tuve que ejercer... ...le brindé mi ayuda en muchísimas ocasiones... ...para poder sacar adelante proyectos importantes para la ciudad... ...y lógicamente habrá cosas que no hemos podido hacer, claro... ...y yo acepto que se nos critique aquello que no hayamos sido capaces de sacar... ...porque las circunstancias han sido muy difíciles... ...pero bajar a este terreno, faltar a la verdad para criticar una acción de gobierno... ...me parece que no es leal, que no es leal ni siquiera con la propia sociedad... ...y me podrían decir ¿y qué hacemos con los centros de remo de Piragua? ...pues mire, muy claro, nosotros queremos realojarlos en algún lugar... ...para que podamos acometer un proyecto que tiene un marcado carácter... ...de colaboración de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla... ...colaboración que había nacido desde el gobierno anterior de Sánchez Monterseorín... ...y de Torrijos con la Junta de Andalucía y que ellos mantenidos... ...y ahora tenemos que poner en valor y claro, ha tenido que abandonar aquel espacio... ...en primer lugar Banco de Alimentos, ha habido algunas otras ONG que también han salido... ...y ahora le corresponde salir a los centros de remo y también a la banda de cornetas y tambores... ...y de la cigarrera, a todos les vamos a buscar un espacio para que en principio... ...provisionalmente estén hasta que vayan a un lugar definitivo... ...pero no van a quedar ninguno, todos tendrán un espacio donde estar hasta que lo ocupen... ...nosotros hemos venido a ayudar el deporte de base y de paso también... ...para fomentar también el deporte y los grandes eventos... ...fuimos quienes trajimos aquí a la selección española antes de la última victoria... ...que tuvo y jugó aquí con China en el estadio olímpico... ...y ahora también hemos sido capaces de cerrar precisamente para el día de San Fernando... ...el día 30 que venga aquí a jugar la selección española antes de partir para Brasil... ...esperamos desearle la misma suerte que aquí se la deseamos antes de que partieran... ...después de jugar con China... ...bueno pues el partido anterior como este a coste cero... ...y eso se hace porque al final convencemos porque tenemos buenas instalaciones... ...y porque tenemos capacidad de negociar y sobre todo lo que tenemos es... ...pues una posibilidad de transmitir seguridad y confianza para que vengan aquí... ...saben que en Sevilla van a encontrar el apoyo y el calor... ...y vamos a ser capaces de estar con el deporte base... ...y también vamos a traer a las grandes figuras del fútbol español... ...que han sido campeones de Europa y campeones del mundo... ...a esos los vamos a tener aquí y entre ellos pues habrá sevillanos... ...porque habrá sin duda alguna pues uno de ellos que es capitán... ...seguro que si no tiene ningún contratiempo de lesiones... ...por Sergio Ramos llevará el nombre de Sevilla por el mundo entero... ...con la camiseta y como capitán de la selección española. Alcalde, me he sentado cuando venía para acá en un taxista que nos trasladaba... ...la siguiente pregunta para usted, dice yo la única pregunta que le tengo para el alcalde... ...¿qué vamos a hacer de verdad con las tasas de desempleo? Estamos en un 33%, es el problema cuando sales a la calle... ...lo que la gente te dice es ¿qué va a pasar con el empleo en Sevilla? De verdad que se empiezan a hablar, bueno pues de que hay optimismo... ...de que se nota otra alegría en la calle, pero que uno de cada tres sevillanos... ...de edad de trabajar esté buscando empleo, es un dato alarmante, alcalde. Eso me quita el sueño y es la mayor tristeza con la que cada día me voy a mi casa... ...y la mayor esperanza con la que salgo todas las mañanas de ella, de poder arreglarlo. Pero fíjese, ahora mismo al venir para acá, en la calle Puente y Pellón... ...he visto que un local que estaba cerrado, ahora hay una heladería... ...en esa heladería al menos ahora mismo había dos puestos de trabajo. El otro día pasaba por la Plaza de San Francisco y había un establecimiento... ...que por cierto, felicito a quien lo haya diseñado, de las Tortas de Inés Rosales... ...donde van al fondo del establecimiento también han puesto un espacio... ...para que puedan practicarse y celebrarse cursos. Bueno, hay puestos de trabajo. El otro día tuve la oportunidad de estar también inaugurando. Digo, ¿qué puede hacer el ayuntamiento? Facilitar, agilizar, generar confianza para que vengan nuevas inversiones. En los dos centros deportivos que se han inaugurado, en cada uno de ellos aproximadamente... ...pues la creación de más de 50 puestos de trabajo en cada uno es una realidad... ...y es un desbloqueo de unos centros que lo posibilitó el Gobierno de la ciudad. Yo le quiero decir al taxista, gracias a que hemos desbloqueado todos los desarrollos... ...que están en el Irón Sur, por detrás de lo que es torneo parque empresarial... ...bueno, pues eso ha posibilitado que allí se haya abierto y ha inaugurado Brico de Poz... ...y que ahora se vaya a inaugurar Costco. Entre una y otra, más de 250 serán los trabajadores que allí van a trabajar. Se ha abierto un Burger King y se van a instalar nuevas empresas. Eso es lo que queremos hacer. Que se empiecen a generar oportunidades en nuestra ciudad. Oportunidades desde el punto de vista del comercio. Y al mismo tiempo que ofrezcamos oportunidades para que puedan establecerse nuevas empresas. Por eso vamos a desarrollar en el puerto la zona franca. Por eso vamos a desarrollar todo lo que es la industria espacial en todo el entorno del aeropuerto de Sevilla. Y por eso queremos poner en valor toda la zona que puede ocupar IKEA... ...con el desarrollo de nuevas infraestructuras para nuestra ciudad. Estamos preparando a la ciudad para que empiece a tener esas oportunidades que merecen los sevillanos. Y que seamos capaces de retener el talento que tanto tenemos aquí. Y a ello nos vamos a ocupar mucho tiempo. Alcalde, hemos hecho durante toda la semana una campaña de decirle a los ciudadanos... ...que desde la lupa de verdad que nos importa. Sois ustedes todos los que nos estáis viendo. Y nos habéis trasladado cientos de preguntas que le pedirían, de verdad. Que fuéramos capaces casi de dar una breve pincelada. Fernando Cumbrera nos plantea, ruego que le pregunten hoy al alcalde... ...por la situación de la biblioteca Felipe González. Bien, es una biblioteca que tenemos el problema de dotarla de todo lo que es el equipamiento del personal... ...para que pueda permanecer abierta mañana y por la tarde. Y yo creo que le daremos solución en los próximos tiempos. Y yo creo que va a ser una zona que se va a completar muy bien toda esa zona del río. Juan Manuel Luna nos plantea, ¿cómo va a reactivar el comercio del centro con renta y alquileres tan excesivos? Bien, eso es la oferta y la demanda. Esa relación, esa ecuación la que lo viene a establecer. Yo creo que al final se va a terminar consiguiendo un equilibrio, lógicamente. Le acabo de poner unos ejemplos de nuevos establecimientos que se han abierto. Es verdad que he observado que determinados sectores se cierran en cuanto a establecimientos... ...y se abren otros de un sector ya distinto. Pero creo que al final el centro de Sevilla va a recuperar el dinamismo desde el punto comercial que siempre ha tenido. César, nos hace llegar esta pregunta. ¿Qué ha pasado con la promesa de rehabilitación de las naves de Renfe en San Jerónimo... ...que además decía usted que no eran ni excesivamente costosas? Pues sí, porque tenemos varios proyectos que estamos barajando... ...y aquello va unido a una serie de actividades también, o actuaciones, más que actividades, actuaciones... ...que tiene que acometer también Endesa para todo lo que es el enterramiento de la alta tensión que va por allí. Y por tanto nosotros queremos actuar porque sería bueno, sería bueno dinamizar aquel sector de San Jerónimo... ...y lo estamos demostrando como hemos dinamizado toda la parte norte de nuestra ciudad... ...con todo el desarrollo del que le acabo de hablar ahora, de la zona de Liguerón Sur. Así que seguiremos trabajando y creo que a lo mejor si no llegamos a un acuerdo con Endesa... ...pues que podamos por un lado hacer desaparecer la red de alta tensión... ...y al mismo tiempo que podamos ya actuar sobre las naves de Renfe. Jaime Sierra nos planteaba también, ¿por qué ha despreciado el Jardín Americano de la Cartuja? Yo, Jaime Sierra, ¿no? Jaime Sierra. Le digo a Jaime Sierra que no hemos despreciado el Jardín, no. Venimos, y él lo tiene que saber perfectamente, que llevaba muchísimos años abandonados... ...y llevamos nosotros, a pesar de las dificultades económicas en las que nos hemos encontrado... ...estamos actuando permanentemente en ese espacio. Es verdad que tenemos que seguir, pero la poda, lo que es el arreglo de alguna de las especies... ...ha sido una constante. Incluso me atrevería a decir, es rara la semana que no tiene actuaciones, insisto. Tenemos que seguir para recuperarlo en su totalidad, pero abandonado no está. Abandonado ha estado y ahora ya es rara la semana que no tenemos una actuación. Entonces, fíjense, si no me falla la memoria, estamos en el mes de marzo. Yo creo que hemos llegado a invertir en este año 30.000 euros en aquel espacio. Insisto, todavía nos queda por hacer y por mejorar aquella zona, pero ya llevamos invertido... ...mucho dinero en los últimos meses en aquel espacio. José, nos hace llegar esta pregunta. Tarazana, ¿va a participar finalmente el Ayuntamiento en el proyecto impulsado por la Junta de la Caixa? Nosotros lo que queremos es que se haya y que se desarrolle un proyecto. Me parece que es fundamental. Lo único es que, como el Plan General de Ordenación Urbana de Sevilla, aprobado por el anterior equipo... ...exige para desarrollar ese espacio que haya un plan especial, lo único que le he pedido siempre a la Junta... ...es que desde el primer momento podamos participar, para que cuando ya se tome la decisión... ...que todavía no está tomada, porque lo han anunciado a raíz de una propuesta que llevamos nosotros al Pleno del Ayuntamiento... ...pues ellos ya quisieron nuevamente activar esa polémica. Pero sí, yo le animo a la presidenta y al consejero, les animo a que de una vez por todas decidan qué es lo que quieren hacer. La Caixa tiene dinero y la voluntad de arreglarlo. Y la Junta lo que tiene que hacer es informarnos de qué quiere hacer para nosotros inmediatamente... ...poder redactar y desarrollar el plan especial, para que después no haya que esperar tiempo a la hora de abrirlo y ponerlo en valor. Bueno, Alonso nos comenta también que para cuándo la apertura de IKEA en Sevilla, que para qué año. Pues bien, nosotros ahora mismo lo que queremos es terminar de desarrollar todo aquel espacio. La Junta de Andalucía, lo puedo decir, nos ha estado paralizando ese desarrollo. Yo creo que cuando están en juego tantos miles de puestos de trabajo que se van a concentrar allí, yo creo que había que ser más ágil desde la Administración Autonómica... ...desde la Junta de Andalucía, para no perder tanto tiempo a ver por dónde va a ir una vía pecuaria. Hay que respetar la vía pecuaria, pero cuanto antes pongámosla y dibujémosla, dónde la vamos a poner para respetar... ...para las familias que puedan comer. Es que están allí en juego una inversión de más de 300 millones de euros y más de 4.000 puestos de trabajo. Y yo, claro, seguiré peleando y lo que no puedo muchas veces es sustituir ya la legalidad porque me lo bloqueé la Junta de Andalucía. Entonces, alcalde, al margen de que tenga que tener una disciplina de partido, no entenderá mucho qué está pasando con Aznalcóyar... ...y que de alguna manera se esté ralentizando esa historia desde Madrid. Pues sí, pero yo creo sinceramente que hay más voluntad por parte del Gobierno de la Nación, con la Junta de Andalucía... ...que la lealtad que la Junta de Andalucía le está negando a Sevilla. ¿Pero cómo va a pasarla al Tribunal Constitucional las minas? Bueno, yo creo que con el diálogo que el otro día prometió el ministro Montoro cuando estuvo aquí, se va a resolver ese tema. Yo también soy partidario de que hay que dinamizar todo ese sector. Son muchas las familias que han vivido y si hay iniciativa privada que está dispuesto a acometer esa actividad minera... ...yo creo que hay que facilitarlo. Vamos a facilitarle los cauces. Claro, hay que facilitarlo. Facilidad, que es la que yo le pido a la Junta de Andalucía para que, por ejemplo, nos deje vender la Gavidia. Ese edificio de la Gavidia que lleva ya más de 10 años. ¿Cuál es el problema que de verdad tenéis con la Gavidia? Porque el ciudadano al final no se entera. Claro. Yo digo de verdad, ¿tan importante el edificio de la Gavidia que es lo que está pasando? Porque yo no me entero, llevo ya 20 años de periodista. ¿Qué ocurre ahí? Pues que la Junta de Andalucía no nos autoriza que lo vendamos. ¿Y por qué no la autoriza? Pues porque no lo considerará oportuno. ¿Y qué generaría de riquezas para Sevilla eso? Pues fíjese, en lugar de que nos cueste 200.000 euros el mantenimiento de ese edificio sin que tenga ninguna actividad, pues que el Ayuntamiento de Sevilla pueda vender el edificio, que una actividad comercial ahí se desarrolle con creación de 200 puestos de trabajo y al mismo tiempo dinamicemos una zona del centro de la ciudad que necesita recuperar su actividad. Se lo he dicho por actividad y pasiva y le he dicho a quienes se sientan en las bancadas de la oposición, al señor Espada, antes al señor Torrijos y ahora se lo digo al señor García, échenos una mano. Díganle a sus compañeros de partido en la Junta de Andalucía que nos desbloqueen ese asunto. Pero le pregunto, ¿hay mala fe, alcalde? Porque yo tampoco lo entiendo. Pues si siguen así tendré que pensar que hay mala fe, pero es que me cuesta tanto trabajo pensar. ¿De qué depende? Que sean tan insensibles. La pregunta de verdad la vuelvo a decir, ¿de qué depende eso? Pues de la voluntad política que tengan ellos. De eso, simplemente. Alcalde, a veces... Yo no lo entiendo. Pero yo muchas veces, ¿qué pienso? ¿Se pondrán los políticos en la piel del ciudadano? Yo el otro día tuve la oportunidad, delante de su Alteza Real, el Príncipe de Asturias, de decir que le agradecía que hubiera venido a Sevilla. Estábamos allí sentados. Ha sido un éxito de convocatoria. La presidenta de la Junta de Andalucía, el Gobierno de la Nación de la mano del ministro Montoro y yo como alcalde de Sevilla. Y tenemos que llegar a acuerdos para desarrollarlo. Pero tiene que quedar al margen de la discusión política, que es lo que vamos a hacer con la Gavidia. Mire usted, la Gavidia lo que tiene que dar es puestos de trabajo y generar riqueza. Olvidémonos del color político del Ayuntamiento y de la Junta de Andalucía. Lo importante es Sevilla y la actividad comercial que necesita Sevilla para que se creen puestos de trabajo. Y eso, se lo digo a la presidenta de la Junta de Andalucía y con la misma firmeza y claridad, se lo digo al presidente del Gobierno, al presidente Rajoy. Tenemos que sumar esfuerzo. Y yo estoy aquí para atenderle la mano a la presidenta de la Junta de Andalucía y al presidente del Gobierno. Y le digo, ayúdennos, porque en Sevilla lo que se necesita es colaboración. Alcalde, si usted le llama por teléfono directamente al presidente de España y a la presidenta de la Junta, ¿le responden al teléfono? Sí, responder al teléfono me responden. Lo que no me lo solucionan desde la Junta de Andalucía es lo que le pido. Sí, claro, pero se puede recibir. Mire, yo a la Junta de Andalucía ya no le estoy pidiendo dinero. Le estoy pidiendo, oiga, mire, déjenos vender la gavidia para que se creen puestos de trabajo en lugar de que le cueste dinero a los sevillanos. Déjenos que seamos capaces de construir un puente para resolver el problema de movilidad en la cartuja. Y que, por tanto, a la Torre Pelli y a todo el entorno que se va a recuperar para la ciudad, que puedan, pues… ¿Y hay dinero para ello, alcalde? Sí, ahí hemos buscado la financiación. Y claro que tenemos financiación para construir el puente. Y no nos dan autorización para construir el puente porque quieren que sea un puente peatonal. Y yo le explico, pero oiga, ¿cómo es un puente peatonal si al final está la Torre Pelli, que no la diseño yo, y la Torre Pelli tiene 3.500 plazas de aparcamiento y llevará un hotel que parece ser de cinco estrellas y llevará muchos metros de oficina y va a estar el CaixaForum y, por tanto, recuperará actividad mañana, tarde, noche y durante los fines de semana? Pues tendrán que llegar en coche. Dejen no construirlos. Yo no le pido a la Junta de Andalucía dinero. Le pido que no paralice los proyectos que tenemos en Sevilla para beneficio de todos los sevillanos. Y ahí voy a seguir con ese discurso y le pido a la oposición en el Ayuntamiento de Sevilla que nos ayuden. Con lo mismo que pido que nos ayuden para el dragado del río, que nos permita que puedan llegar más cruceros, que nos permitan que puedan llegar barcos de más calado. ¿Y los ecologistas hay, los arroceros? Mire, es perfectamente compatible el arreglar y modernizar los regadíos porque hay fondos europeos para poder hacerlo. Igual que es necesario y obligatorio que antes de todo eso se puedan reparar y restaurar las riberas del río y reparar también y proteger todo el estuario del Guadalquivir, que está totalmente abandonado y es competencia de la Junta de Andalucía. ¿Por qué no hacemos las tres cosas si se pueden hacer prácticamente al mismo tiempo? En lugar de discutir, vamos a proteger las riberas, vamos a proteger el estuario, vamos a modernizar el regadío y vamos también a permitir un mayor calado para que el puerto de Sevilla tenga mayor capacidad. ¿Y la autoridad portuaria está colaborando o sigue siendo tan hermética como…? Está colaborando la autoridad portuaria, pero además están teniendo y hemos encontrado el apoyo de comisiones obreras, el apoyo de UGT, el apoyo de todo el sector del comercio, el apoyo del sector empresarial. En definitiva, yo creo que lo que tenemos que hacer es eso. Y una vez más, la Junta de Andalucía no se pronuncia. Y ese es el gran fracaso de las políticas de la Junta de Andalucía. Lo digo sinceramente con Sevilla, porque el sevillano no termina de entenderlo. Pero ¿cómo es posible que nos frenen proyectos que sin costar dinero, o el dinero lo ponen los fondos europeos o lo pone el Gobierno de España a través de la Confederación? ¿Cómo es posible que se frenen estos proyectos que son fundamentales? Es que no los entiende nadie y yo no lo entiendo. Y seguiré intentando hacer la mayor pedagogía posible para no entrar en confrontación política, pero sí llegar a convencer, en especial a la presidenta de la Junta de Andalucía, que es sevillana, de un barrio tan sevillano como es Triana. Y ella sabe la importancia que tuvo y tiene el río para Triana. Que se abstraiga de qué partido gobierna el Ayuntamiento de Sevilla y que piense en Triana. Que piense en Sevilla y en las necesidades que tienen los sevillanos. Pilar Tábora es la líder de la oposición del Partido Andalucista. También hemos hablado con ella. Y tiene un mensaje que directamente le quiere lanzar a usted, alcalde. Ha sido de los líderes de la oposición la que no ha tenido ningún problema por participar en estas entrevistas. Es de manifestar que desde PSOE e Izquierda Unida, bueno, pues le hemos sacado unas declaraciones, pero entendían, alcalde, que les hubiera gustado participar en una entrevista abierta con capacidad de réplica. Yo desde aquí le lanzo esa pelota en su tejado y a mí me encantaría, llegado el momento, que se pudiera hacer ese debate. Desde aquí le agradezco a Pilar Tábora que dijera, donde esté el alcalde, yo quiero hacerle llegar también mi opinión sobre su gestión. Pues mira, yo quiero hacer la valoración que han hecho los sevillanos. Y los sevillanos en las últimas encuestas, la valoración que han hecho es que de 10 sevillanos, 8 suspenden la gestión de SOIDO. Es decir, que si lo trasladamos a notas escolares sería un suspenso con un 2. No es mi valoración, pero coincido con la valoración de la ciudadanía de Sevilla. Yo no sé si al final es su valoración o la de la ciudadanía. Yo tengo por Pilar Tábora mucho respeto y, por tanto, no voy a entrar a hacer la valoración ni la reflexión sobre la que ella ha actuado ahora mismo. Yo lo único que le digo es que si tiene alguna idea que hacerme llegar, que no duden en hacérmela. Y, desde luego, sí agradezco que haya tenido la voluntad de querer participar. Y me extraña que no hayan querido participar los otros representantes. Y es que la vida a veces demarca estos destinos, ¿no? Porque ellos fueron precisamente quienes nos impidieron a nosotros estar en algunos consejos de administración donde estaban los grandes escándalos del pasado mandato. Yo lo primero que hice fue reintegrarlos a todos en todas las empresas públicas, luz y taquígrafos, y si ellos no quieren participar en una entrevista de este tipo, pues allá ellos. Yo lo único que sí le quiero mandar a Pilar es un mensaje. No es lo que yo veo en la calle ni lo que percibo esa valoración. Creo que tenemos que hacer todavía mucho en nuestra ciudad. Mire, yo creo que la zona franca para nosotros va a ser muy importante y creo que será determinante para la creación de puestos de trabajo. Y ahí nos vamos a dedicar. Y si a eso le unimos, que tuve la firme decisión de, a pesar de las dificultades, de la deuda oculta que me encontré, de decir que iba a bajar los impuestos, este año bajaron los impuestos como no los habían bajado nunca. Más de 35 millones de euros que vamos a dejar en el bolsillo de los sevillanos para que ellos decidan dónde se lo quieren gastar. Vamos a bajarle a todos los sevillanos. Y creo que era un compromiso que tenía de llegar al final de los cuatro años de mandato dejando a Sevilla en la media de la presión fiscal de toda España. Y lo hemos adelantado un año. Insisto, a pesar de las dificultades. Pero estoy orgulloso de poderlo haber llevado a cabo esa medida porque creo que era una obligación y un compromiso que teníamos. A los sevillanos se les pidió mucho esfuerzo. Se les ha pedido mucho esfuerzo. Y creo que era el momento de poder devolvérselo. Tenía condiciones para ello. Cuando redujo las medidas de austeridad que apliqué desde el primer momento, cuando reduje las delegaciones de 21 que había a 6, cuando redujo los costos oficiales, cuando redujo el personal de confianza, cuando redujo los gastos innecesarios del gasto corriente, cuando redujo el sueldo de las personas que trabajaban a dedo en las empresas públicas, cuando redujo también el sueldo de los gerentes, pues todo eso me ha permitido que ahora le pueda yo devolver ese esfuerzo a todos los sevillanos devolviéndole más de 35 millones en bajada de impuestos. Isabel Ceballos, la líder de la oposición de UPyD, ella también nos mostró su disposición a hacerle llegar su valoración. Nos plantea que las encuestas en la calle ya no son tan generosas con esa mayoría absoluta con la que se hizo, con la alcaldía. Le invito también a escuchar a la líder de UPyD. A la vista de los extraordinarios resultados que le dieron en la anterior campaña electoral el programa que presentó, con el que concurrió a las elecciones, si en esta ocasión va a presentar el mismo, porque entiendo que estaría perfectamente en vigor, puesto que el 80% del programa que usted presentó está sin ejecutar. Y cuando hablo de que está sin ejecutar, hablo de los parkings que usted prometió, hablo de las atarazanas, hablo de ese famoso alcalde del empleo que iba a tener Sevilla por primera vez en su historia, sobre todo teniendo en cuenta que el alcalde no tiene competencias en empleo. Hablo también de la Torre Pellín, esa famosa torre que usted iba a parar y que finalmente ya está finalizada. En fin, le pregunto, ¿todos esos planteamientos que usted realizó en su anterior campaña electoral entiendo que siguen vigente? Me gustaría que dijera que es así, si es así. Y también me parece muy importante que usted, que fue el alcalde de la austeridad, de la transparencia, estemos dos años después exactamente en la misma situación. Los cargos de libre designación, cargos de confianza, han sido incrementados, no han disminuido, han sido incrementados. Eso sin duda es una estafa para la gente que confía en usted. Usted hizo una serie de promesas electorales que a la vista está, que dos años después no ha cumplido. Por tanto, yo le pregunto, ¿cree usted que los ciudadanos seguirán confiando? ¿Volverán a confiar en usted? Bien, eso habrá que preguntárselo cuando corresponda en el próximo año. Lo que sí le digo a doña Isabel Ceballos, que ha hecho una mezcla de determinadas medidas que iban en el programa electoral. Es decirle, en primer lugar, el resultado de las elecciones no lo había vaticionado ninguna encuesta. Ninguna. Incluso recuerdo que el día de que se inició la campaña electoral decía que ganaría a Zoido, pero que no podría gobernar porque no llegaba a la mayoría absoluta. Y si no, le pido que… ¿Se tiran de hemeroteca? Hemeroteca. El día que se inauguró, el día que se abrió la campaña electoral. Por tanto, los sevillanos lo dirán. Lo que sí le quiero decir es que de esta faz nada. Le acabo de insistir. He reducido una barbaridad los cargos de libre designación. He reducido de 21 a 6 de las delegaciones. He eliminado la mitad de los coches oficiales. Le he bajado el sueldo a todos los gerentes. He reducido los gastos corrientes. Y, mire, lo único que le puedo decir es que miren el gabinete que tenía el alcalde anterior y que tiene este alcalde. Y, por tanto, lo he reducido a la mitad de las personas que había. Yo no sé qué gabinete necesitaba el alcalde. Sí, creo que si el señor Montesini necesitaba el doble gabinete que tengo yo es porque lo necesitaría. Yo no lo necesito. Y, por tanto, he prescindido de esas personas a dedos. Porque lo que no he prescindido son de funcionarios. Los funcionarios han sacado su oposición y tienen un puesto de trabajo que hay que saber respetar. Y, por tanto, yo creo que la austeridad la hemos aplicado desde el primer momento. Y vamos a seguir por esa línea. Y cuando dice que no ha habido nada, pues mire usted, de la transparencia de entonces a la de ahora, pues hay una gran diferencia. Y, sobre todo, hay algo de lo que yo me siento muy orgulloso. Y es que no se nos debe olvidar de que Sevilla, desgraciadamente, en los últimos años, en aquellos años, los 2000, final de los 90 y los primeros del 2000, era una tragedia permanente. Escándalos en las cuentas corrientes, las deudas, no se pagaban, no cobraban los trabajadores en la época concreta que deberían de percibir su sueldo. Los escándalos eran continuos, corrupción generalizada. Y, sin embargo, todo eso ha pasado en la historia. Yo creo que eso tiene una gran importancia. Y no se trata de que yo quiera que paguen y que no se trata de eso. Sí se trata de que es verdad que la corrupción tiene que pasar en la historia. Y yo no quiero volver a encontrarme. Cuando el otro día veo un informe de la Cámara de Cuentas, donde me dice que se ha estabilizado ya toda la situación de cuentas del Ipasán, pues me llevo una alegría. Y ante uno, ¿qué es lo que veía? Pues que había unos escándalos en el Ipasán, que a ver dónde estaban los coches, a ver qué había pasado con alguno de los vehículos. Eso era la diferencia de lo que se hacía antes a lo que se hace ahora. Y, por tanto, yo voy a seguir en esa línea de transparencia, pero al mismo tiempo de esfuerzo. Mantenimiento de los servicios públicos, que es fundamental. La condición de carácter público, que también dijeron que yo la iba a eliminar y que, insisto, no he privatizado absolutamente ningún servicio. Lo único que he tenido que corregir son algunas disfunciones. Bueno, porque es que Mercasevilla había padecido ya dos EREs y cada vez que se terminaba de aplicar un ERE, resulta que había más personas contratadas que antes de empezar el ERE. ¿Cómo le contamos eso a los sevillanos? Porque todo eso se pagaba con dinero de los sevillanos. El ERE del 2003, el ERE del 2007 y ahora hemos tenido que hacer un ERE, pero ERE que se ha hecho y que ha sido aprobado. Y esas son las diferencias de la política que había antes y de la política que hay ahora. Así que, con todo mi respeto para doña Isabel, ya los sevillanos dirán lo que tengan que decir el año que viene. Yo lo asumiré, pero le insisto. A mí, el día del inicio de la campaña electoral, me dijeron que no podría gobernar. El día de las elecciones, por la noche, resulta que se obtuvieron 20 concejales, que a mí no me sirven para generar confianza en mí. Me sirven para asumir mayor responsabilidad y no defraudar. Alcalde, nos estamos comiendo el tiempo. Quiero casi ir concluyendo ya, pero voy a agilizar y le voy a trasladar personalmente dos preguntas que nos hacían. Una, Vanessa Bravo, es una señora a la que nosotros le hemos estado dando un seguimiento desde el Correo de Andalucía. Sé que tiene usted conocimiento del asunto. Fuimos hasta su casa y nos hacía llegar la pregunta siguiente y era, ¿alcalde, de verdad, como alcalde de todos los sevillanos, se compromete a que haya unos mínimos garantizados? Lo pague quien lo tenga que pagar, entendiendo que son servicios públicos que se deben de pagar. Pero, ¿que el agua y la luz básica no se le corta a las personas que puedan justificar que no tienen otro tipo de ingresos en sus casas? Fui el primer alcalde que lo dije. Yo ahora se lo ratifico a ella. Pero recuerdo cuando… Sé que nos está viendo, alcalde. Pues yo le traslado, en primer lugar, mi pesar, porque se encuentra ante esa situación. Porque ella lo que le gustaría es… ¿Tener un trabajo? Claro, claro. Y por tanto, yo quedaré mucho más tranquilo y satisfecho el día que ella no tenga este problema de quién le paga la luz o quién le va a pagar el agua. Yo lo que quiero es que ella pueda tener un trabajo, desarrollar su proyecto de vida y que no tenga que pedirle nada a nadie porque ella es capaz de coger y asumir todas las responsabilidades que tiene. Pero, insisto, cuando empezaron a surgir las consecuencias de los desahucios que se venían promoviendo desde instancias privadas, como alcalde de Sevilla, tomé la decisión que desde la empresa municipal de la vivienda no habría ningún desahucio como consecuencia de la situación dramática que vive en la familia a consecuencia de la crisis económica. Y, por tanto, no solo en ese sentido, sino también en el mantenimiento de los servicios básicos, ahí seguiremos apostando de esta manera. Por tanto, hay que buscar la fórmula y lo que tenemos que hacer es encontrar la fórmula, pero, desde luego, en modo alguno tendrán la privación del agua, que es lo que nosotros suministramos. La luz haremos la gestión para que la propia entidad privada, que es la que suministra, pueda acoger las tesis del ayuntamiento y que sea capaz de hacer un aplazamiento, porque nosotros saldríamos, en la medida de nuestras posibilidades, también garante de esa situación. Y, si no, los servicios sociales del propio ayuntamiento también tendremos unas partidas que nunca las ha habido, para ello hemos puesto 7 millones de euros en el pasado ejercicio, y en este lo hemos vuelto a poner, para atender a aquellos que lo necesitan. Para que podamos atender a los últimos, a los más necesitados, a los que necesitan comer, a los que necesitan que se les pague la luz, que se les paga, o a los que necesitan también que le cubramos algún tipo de gasto de otro tipo. Y yo creo que ese es el compromiso que tiene este Gobierno y lo vamos a seguir manteniendo. Y a mí no me duele emprenda en decirlo. Y, de verdad, a todo aquel que se encuentre en estas circunstancias, que no dude en ningún momento que los servicios sociales del ayuntamiento de Sevilla están para atender a todos. Y si me preguntaba, como iba a decir, que en la corrala, también a los servicios sociales del ayuntamiento, están ahí elaborando los informes para que se puedan tomar las decisiones que se tomen una vez que se tenga conocimiento de cuál es la situación de cada una de esas familias. Y la otra pregunta que les quiero trasladar es de un kiosquero. Usted sabe que el Correo de Andalucía está haciendo una apuesta muy importante por darle visibilidad a una figura que hace de Cicerone en las ciudades de Sevilla, que nos da los buenos días casi siempre cuando nos levantamos. Y, sobre todo, que tiene ese punto hasta romántico de seguir apostando por el periódico en papel que tantos son los que vaticinan que algún día desaparecerán. Bueno, desde aquí nuestro homenaje a los kiosqueros. Y nos decía, alcalde, quiérenos un poquito más, porque es que con la historia de que estamos invadiendo las calles, tal, 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 la policía muchas veces no nos deja tranquilos. ¿Qué les decimos a los kiosqueros? Yo, a los kiosqueros, a los que respeto muchísimo, pero sobre todo les aprecio una barbaridad. Hace poco tiempo he estado reunido con parte de la asociación que ellos tienen constituida. Estuve con el presidente y otros miembros de la Junta Directiva y estuvimos viendo las distintas opciones. Hemos estado analizando de qué manera se les puede ayudar, porque de todos es conocido que la bajada o el descenso en la venta de los periódicos ha sido, ellos lo padecen. Al mismo tiempo también hemos estado introduciendo determinadas medidas que vienen en cierta forma a hacerle más cómodo a los usuarios, por ejemplo, del transporte de Tusán, el que puedan a través del propio móvil o por internet que puedan recargar las propias tarjetas de multiviaje. Entonces, claro, si el bonobús uno lo recarga, pues ya no lo tienes allí, ya no lo recargas con ellos, ellos ya no venden y al final también tienen una reducción. Estamos estudiando a ver de qué manera les podemos brindar la ayuda y así lo vamos a hacer. Vamos a tenderle nosotros también la mano y agradezco la generosidad que ha tenido el Correo Andalucía en, sin duda alguna, respaldar esa profesión. Los ha calificado de cicerones y es verdad porque siempre a primera hora de la mañana, cuando uno va a comprar el periódico, los ves con una sonrisa a pesar de cómo lo están pasando. Han sido muchos los queosqueros que han tenido que cerrar y tenemos que buscar la solución. Incluso, pues vamos, también ya nos han hecho llegar ellos algunas peticiones, se están barajando y se están valorando y yo creo que pronto podremos compensarle de alguna manera. Aunque es alcalde de Sevilla, podemos decir que su corazón es rojo y blanco y que tenemos un derbi mañana que después de esta entrevista es lo que más le importa a Sevilla. Yo creo que competir mi entrevista, con todo mi respeto por usted. No tiene nada que ver, por favor, está claro. Además somos las dos ciudades y las dos Sevillas. Sevilla y Betis, yo lo voy a decir por aquí. Yo estoy con el perdedor en este caso, entre comillas, pero que viva el Betis, ¿no? ¿Cómo me dice? Usted lo que va es con el ganador. Ganó 0-2. Ese es un título fantástico, Arcárden. Me lo apunto por mañana. Es que es verdad, el Betis va de ganador y va de favorito. Las cosas son así. Y yo, es verdad, yo nunca me he escondido de ser sevillista. Tengo muchos amigos betis. Yo me he criado en Heliópolis, concretamente en Reina Mercedes. Y lo pueden decir todos los amigos. Es verdad que la ha sacado. Esto es un cotilleo, pero yo se lo voy contando que ya vamos terminando la entrevista. ¿Con qué sevillista le sacaba el carnet del Betis a su ahijada? Sí, bueno, yo y a otras personas que también me han pedido en determinado momento que querían ir y que le he sacado entradas, claro. Y que he ido con mi hermana a otros partidos. Y le puedo decir, yo creo que muchas veces yo me reía porque a lo mejor el que yo sea del Betis, algo tiene que ver un tío que yo tenía, que yo sea ese del Sevilla. Algo tiene que ver, algo tenía que ver, no es por lo que le voy a decir. Yo tenía un tío, bético, hermano de mi madre, que no se pueden imaginar los sevillanos. Lo bético, bético que era. En Morón lo conocían mucho. Era muy artible. Es más, él era socio del Betis, yo recuerdo que había algunos partidos con él al Betis y le llegaron a pegar hasta en el campo el Betis. Porque él no admitía que aunque el Betis en algunos días jugara mal, criticaron al Betis. Y entonces en aquel momento a su compañero de asiento, que se sentaba todos los días, que era socio también del Betis, le he visto como le decía, eres un sevillista disfrazado. Yo creo que ese tío mío a lo mejor tuvo algo que ver en que yo me hiciera del Betis. Pero al final es verdad que en cualquier familia sevillana hay béticos y sevillistas. Incluso hay quien van cambiando de colores. Y yo le puedo contar una anécdota que... Eso no se perdona mucho, ¿no? No, no, pero yo lo he visto. Y además los tengo muy cerca. Los tengo muy cerquitas. El hijo por fastidiar padre. Sí, bueno, y una hermana con un hermano. La mujer va a fastidiar marido. Y al final, sobre todo, cuando llega mucho la sensatez ya de los pequeños. Yo le puedo asegurar que mi hijo Fernando dice que es dos equipos. Primero del Sevilla y después del Betis. ¿Es a punta manera? A punta, sí. Sobre todo porque el otro día decía que sus amigos del Betis le habían dicho, vino conmigo, porque esto de los horarios horas del fútbol es horroroso. Porque uno no sabe si juega el viernes, si juega el sábado, a qué hora del sábado. El domingo empiezas de por la mañana y cuando te crees que ya termina el de las nueve de la noche del domingo, dice, no, que mañana lunes queda otro partido. Y ya no sabes tú cuándo juega. El otro día pude llevar y fui al fútbol con mi hijo Fernando, con sus seis niños. Nos fuimos al fútbol los dos y me dice, papá, hoy quiero que gane el Sevilla. Digo, todo esto lo quiere siempre, ¿no? Dice, sí, pero hoy muy especial. Porque todos mis amigos béticos me han dicho que quieren que gane el Sevilla porque hay que ganarle al Valladolid. Digo, pues muy bien. Le ganamos al Valladolid y Fernandito se fue muy contento para casa porque todo el mundo decía que ese día estaba contento en Sevilla. Y es verdad, ese día todo el mundo estaba contento en Sevilla. Y yo creo que el derbi de mañana, insisto, el Betis lleva ahora las cosas de cara. Y va a ser un todo día de fiesta, como lo fue el otro día. Yo no lo pude ver porque estaba firmando un convenio en Friburgo para que los alumnos de turismo de la Universidad de Sevilla puedan encontrar trabajos remunerados, que concretamente ya 10 he firmado para que vayan este verano, que vayan 10 universitarios sevillanos que vayan después de terminar turismo a trabajar con un contrato remunerado a Friburgo. Me lo perdí. De esta imagen tan maravillosa que estamos viendo en pantalla, que la tenemos justamente aquí a nuestra izquierda, le voy a invitar a que nos vayamos, que casi casi que cierre los ojos, porque le vamos a llevar hasta Fregenal. No me mire con esa cara. Sí. Que se me ha ido María Eugenia Jiménez y Juan Mamoro. Así que nos vamos hasta Fregenal, porque bueno, este es nuestro vídeo casi sorpresa, que además en los ojos yo he dicho, que se le ocurra decir largo al alcalde, en fin, y me acabo de dar cuenta con su mirada que de verdad no lo sabe. Fregenal de la Sierra. Nos hemos desplazado hasta Fregenal de la Sierra, un pueblo al sur de Extremadura, entre Andalucía y Portugal, muy cercano a Sevilla. Sus calles, historia y monumentos forman parte de la memoria sentimental de Juan Ignacio Zoido, el alcalde de Sevilla. Hemos quedado con su hermano Tino, quien ha hecho de Cicerone en un recorrido muy especial por las calles de Fregenal. Cicerone en un recorrido muy especial. Bueno, Tino, pues me gustaría que me contaras un poco esta fachada que tenemos delante, que simboliza la infancia de Juan Ignacio y es la tuya. Esta es la casa matriz nuestra. Realmente esta no es nuestra casa. Es nuestra casa, pero no es donde nosotros estábamos. Esta es realmente la entrada de la antigua confitería, porque la confitería después se trasladó. Y esta era la entrada. Por aquí entrábamos a nuestra casa también, y era un pase misil continuo. O sea, aquí es donde estaban los dulces y donde estaba todo. Y después ya más adentro estaba la casa donde vivían mi tía Juana, mi tía Antonia, mi tía Manoli y mi tía Fernanda. Y nuestra casa está justo detrás de esta, por la otra calle. Pero, claro, nosotros entrábamos o bien a nuestra casa por aquel lado, o entrábamos a nuestra casa por aquí. Cuando éramos chicos siempre eran los niños corriendo de un lado para otro, los dulces por medio, y mis tías, pues a veces estos niños todo el día corriendo, y los dulces, y bueno, tremendo, tremendo, tremendo. Y mi hermano, pues bueno, pues siempre fue el primero que bajó a la fábrica a ayudar a mis tías. Mi padre murió muy joven, pues fue el primero en que fue a la fábrica. Y además, Ignacio, al ser el mayor y las circunstancias del fallecimiento de tu padre, cuando era tan joven, se puede decir que fue el referente, ¿no?, en el que todos os mirabais, el resto de los hermanos. Mi hermano tomó el... lo que, bueno, aunque era muy pequeño, pero tomó el testigo de ser como un segundo padre para nosotros. O sea, es que, ¿dónde nos mirábamos? Es que, hasta que no se sabe lo que es cuando se queda una familia sin un padre, hasta que no lo ves, no lo sabes cómo es, ¿no? Mira a mi tía. ¡Ay, mi tía! Hola, ¿qué tal? ¿Usted qué podría contarme, alguna letra está curiosa, o qué podría decirme de su sobrino Ignacio? De anécdota, pues, lo que son cinco criaturas, con todos los primos de allí, los que viven en Sevilla ahora, más los hijos de las amigas y todo. Pues mira, pues celebrábamos aquí el Día de la Hermandad. Manoli, si a usted no le importa, ¿podemos pasar a su casa? Sí, entra, anda. Usted me dice, Manuela, que lleva aquí 60 años. No, aquí llevo 86 que tengo, pero aquí he estado, al frente del mostrador, 60 años. Tengo entendido que, además, le entregaron también un diploma, le entregó un diploma a Alfonso XII, ¿verdad? Allí lo tiene José María en la otra confitería de Alfonso XII, porque es que cuando venía a Sevilla, como venían a Sevilla muchos, pues daban siempre una comida a nivel de ayuntamiento, o lo que entonces había, y llevaban dulce de aquí. Y era costumbre que los premios hicimos proveedores de la Real Casa, de Alfonso XII. Bueno, Manuela, pues encantada de saludarle. Vamos a seguir con nuestro paseo por Fresenal. Desde que el agua es libre, libre entre manantiales vive, jazmines se han llorado y yo no comprendo. Pues después de conocer el negocio familiar antiguo, la repostería antiguo, ahora estamos en la repostería que se mantiene, que está al mando de tu hermano José María. Correcto, correcto. Es que allí ya mi tía Manoli, ya tan mayor, y es que ella, mientras estaba allí los dulces, ella seguía atendiendo. Y dije, Manoli, por favor, es que ya no podía. Y entonces ya mudó mi hermano José María la pastelería aquí, a este local, que estaba también céntrico, porque había que buscar un sitio céntrico y buscó este local. Y bueno, no está mal. Hicieron el título, que este no es el título, esto lo hizo un alfarero de aquí, de Fresenal, que es como, ya lo veremos dentro, como es el título dentro de la casa del rey, de Alfonso XII. Este es el premio. Y aquí está mi, anda mi hermano. Aquí está el otro hermano en discordia, el otro hermano que vive en Fresenal. Hola, José María, encantada. Yo soy Eugenio. Encantada. Encantada. ¿Te parece, podemos entrar y nos enseñas un poco el negocio? Perfectamente. Bueno, pues estamos en la repostería Risco, con el segundo hermano, bueno, el hermano... ¿En qué puesto de hermano estás? Yo soy el segundo. Con el segundo hermano de Juan Ignacio, que vive también en Fresenal y aquí hacéis los dulces artesanos tal y como lo hacíais toda la vida, ¿no? Como lo venís haciendo desde siempre. Igual que se hacía toda la vida. Toda la vida se ha hecho igual. Bueno, la fórmula es la misma. Lo único que pasa, claro, que antes había un horno de leña, ahora ya el horno, no puede ser de leña, los fuegos de la entrada de leña, también ahora son de propano, pero vamos, las fórmulas son exactamente iguales. No ha variado nada. Si tuvieras que decirme, José María, si hay alguna frase o algo simbólico de tu hermano Juan Ignacio, ¿qué sería? Un referente para ti de Juan Ignacio, ¿qué me dirías? El patriarca. Es el mayor de los hermanos y es el... Llévala como cantante. En alguna... Vamos, cuando hay... Porque, claro, entre hermanos siempre hay conversaciones y más, bueno, todas las circunstancias de la vida, pero vamos, él es el patriarca. Es el mayor de los hermanos y es el... Llévala como cantante. En alguna... Vamos, cuando hay... Porque, claro, entre hermanos siempre hay conversaciones y más, bueno, todas las circunstancias de la vida, pero vamos, él es el patriarca. Y él es muy diplomático, pero hasta que se acabó. Y es el mayor. Pues muchas gracias José María por enseñarnos tu negocio, el negocio familiar y ha sido un placer. Vamos a seguir dando un paseo por el pueblo. La fontanilla, que es el sitio donde estamos ahora mismo, es un punto emblemático de Fregenal, construido en el siglo XVI, ¿verdad? Y me gustaría un poco que me contara la historia de este lugar, que además, hace años, antiguamente, aquí acababa el pueblo, ¿no es cierto? Aquí acababa el pueblo y allí más adelante hay un arroyo y lo cruza un puente y aquí había siempre un farón encendido y era la entrada del pueblo en este farón. Esa es una copia de la Virgen de la Guía, la Virgen de la Guía, es una copia de la Virgen, la original está en el despacho en alcaldía y después esto siempre ha servido pues de abrevadero pues como van ahora, siempre, la gente que iba para el campo siempre paraba aquí con las bestias y todo esto a darles de bebé tanto cuando ibas como cuando venían. Bueno Tino, pues quería darte las gracias de todo corazón por dedicarnos tu tiempo haciendo gala de ese carácter hospitalario que tenéis aquí en Fresenal de la Sierra y sobre todo por mostrarnos parte de la historia y de anécdotas del pueblo y sobre todo de vuestras vidas, un poco de vuestra infancia y del legado sentimental de tu hermano Juan Ignacio, el tuyo y de todos vosotros. Ahora que no nos escucha nadie, si quieres dedicarle algunas palabras a tu hermano o contarle lo que tú quieras, adelante del momento. Venga, pues yo Juan Ignacio lo único lo único que te pediría es que nos sigas cuidando como siempre nos has cuidado, que sigas siendo mi padre y que nos ayudes. Ya está, no puedo decirte nada más. Los Beatles, es lo de mi época. Bien, yo os quiero agradecer el reportaje que habéis hecho y sobre todo el esfuerzo también, ¿no? Desplazaros hasta Fresenal y ahora procuraré enterarme cómo se portaron de verdad y si mandaron los suficientes pasteles para que aquí todos pudierais probarlos. Así que, si no ha sido así, yo me comprometo que el próximo día que vaya a ver a mi madre, que la pobre está con Alzheimer, no nos conoce, pero suelo ir de vez en cuando a verla, pues os trae pasteles para que los podáis probar y nada, yo le mando también un abrazo muy fuerte a mis hermanos, que son muy buena gente. Yo creo que si a mí me dirían, oye, ¿cómo soy? Gente normal, gente que nos educaron en el sacrificio, en que había que esforzarse en la vida y que había que ayudar siempre a los demás. Así que, como resumen, mis hermanos son muy buena gente y siempre me lo han puesto muy fácil. Alcalde, sé que la televisión, a pesar de que es mágica, no consigue traspasar esos ojos que están medio nublados cuando estaba diciendo que ha sido un padre para ellos, le puedo trasladar y por cortesía y por no ponerle en un aprieto que Tino, que nos ha abierto las puertas de su casa, evidentemente, a través de la intercepción en este sentido también de Santi, que ha sido nuestro fiel contacto, se echó a llorar literalmente se echó a llorar porque decía ha pasado tanto desde chico con la pérdida de su hijo José Marí y que siga dándonos tantos ejemplos que de verdad en el día del padre le queremos dar las gracias y yo, al margen del político, desde la perspectiva humana, se lo quería decir también porque nos lo han hecho llegar. Bueno, yo creo que en la vida se pasan malos momentos y quién no los pasa. Lo que hay que tener fortaleza, salir adelante y ayudar a los demás. Es, yo creo que la mayor forma que puede tener uno, ¿no?, para reconfortarse a sí mismo, ayudar a los demás. Así que yo digo, mi hermano, que somos buena gente. Quiero terminar con Fernandito. ¿Qué supuso? Todos los que lo conocen dicen, Fernandito es, bueno, saben que es un chiquillo de apenas siete años, y no los tiene todavía cumplidos, ¿no? No, el día 30, el día de San Fernando. El día de San Fernando. Que es santo y cumpleaños. Pues eso al fin es un fastidio, porque al final nada más que te regalan una vez. No, pero se ha ganado nuestra voluntad. Que lo estén regalando siempre, sí, tiene pinta, tiene pinta de eso. ¿Qué supone, Fernandito, en ese homenaje que desde aquí le hacemos a todos los padres? Yo le mando un beso muy fuerte a mi padre que a sus 70 años todavía me riñe y a los otros papás con los que convivimos que son padres de nuestros hijos que también juegan un papel tan importante en la vida de todos. ¿Qué le aportó Fernando a su vida? Bueno, yo creo que Fernando nos aportó como a cualquier padre la ilusión de tener un niño que ya cuando yo lo tuve Ya era un papuchi casi. Eso fue lo que me dijo el mayor. El mayor estaba haciendo Erasmus en Bélgica. ¿Qué edad? ¿Tenías 50? Casi aún. Yo tenía 50 y el mayor estaba haciendo... ¿Son las ventajas que tenéis los hombres contra las mujeres? Estaba haciendo simila que tiene todo el mérito de mi mujer que además es la misma. Que también tiene mérito ella sí, claro. Claro, claro. Entonces yo llamé a mi hijo y le digo oye mira, Juan Ignacio te quería contar una cosa. ¿Vas a tener un hermano? Se hizo un silencio que para mí fue eterno. Claro. Y me respondió papuchi y le digo pero el niño falta de respeto. Bien, no. Yo digo cualquier padre o cualquier madre que tiene un niño la ilusión de su vida es un poco la continuidad el fruto por un lado del cariño pero al mismo tiempo también una responsabilidad de formarlo de prepararlo para el día de mañana. Pero es verdad que cualquiera que haya tenido la circunstancia por la que pasamos nosotros como perder un hijo en un accidente de tráfico joven que después te venga un niño la verdad es que te compensa mucho. Nunca ocupa el sitio del que no está físicamente entre nosotros porque en el ánimo y en el espíritu siempre estará pero supone sin duda alguna renovar las ilusiones y las ganas de vivir y de seguir luchando día tras día. Así que yo estaré eternamente agradecido a ese regalo que nos hizo Dios un día a mi mujer y a mí. Bueno pues alcalde nos vamos que tenemos una terna de contertulios esperando viene el reloj porque son ya las 11 y 10 de la noche los tenemos aquí fieles con nosotros pero ya nos están diciendo que nos vamos así que espero que haya estado cómodo alcalde. Yo he estado muy cómodo me lo has hecho también muy fácil y cómodo y como esta entrevista empezaste diciendo que era deseada yo también he de decir que tenía ganas de que me entrevistara. Lo digo así públicamente que ha sido el hombre que me ha hecho más espera en toda mi vida llevo un año y medio detrás del alcalde pero quien la sigue la consigue y aquí está conmigo así que Por eso yo te doy las gracias te das cuenta todo es posible Yo lo creo Totalmente Esto ha sido una realidad y además me lo has hecho de una forma y con un cariño en cuanto a lo que es el vídeo que me habéis puesto con dos hermanos míos entonces al final yo os lo quiero agradecer y al mismo tiempo os deseo mucha suerte estáis empezando una nueva etapa en un momento complicado porque lo es y en especial para el sector de la comunicación así que yo sinceramente os deseo al correo como periódico y también al correo televisión os deseo mucha suerte y os deseo que mostréis siempre el mismo espíritu que os llevó a manteneros unidos en ese momento tan difícil y que se le brindara la oportunidad a un profesional a que viniera a hacerse cargo y yo ojalá ojalá os pueda seguir felicitando cada año porque será una buena señal y estoy seguro que así será pues alcalde nos está esperando Ana Trujillo Manuel Prieto Juan Carlos Blanco y le hago un traslado de una petición como sevillana no se olvide nunca de que en sus manos tiene mucho poder para ejercerlo bien bien yo le voy a decir una cosa ya que me dice que tengo yo no he sentido jamás que tengo en mis manos mucho poder pues tiene mucho arcadio no lo que tengo y mucha responsabilidad eso sí es que no es lo mismo el poder que la responsabilidad la responsabilidad es tener que hacer esfuerzo para decidir bien el poder lo puede ejercer cualquiera se tenga o no responsabilidad y yo siempre me quedaré con la responsabilidad para tomar las decisiones en beneficio siempre del interés general ha sido un placer muchas gracias hacemos un alto en el camino y volvemos con Ana Trujillo Juan Carlos Blanco y Manuel Prieto será el análisis de esta tertulia que hemos mantenido con el alcalde de Sevilla un placer muchas gracias con el alcalde de Sevilla